Las personas le han dicho que el pene crece durante muchos años, mientras que otras dicen que al llegar la pubertad se detiene el crecimiento. Quisiera darle una respuesta correcta para que deje de intentar de hacer cosas que puedan volverse peligrosas para lograr esto. ¿Qué puedo decir? ¿Hasta qué edad crece el pene de un hombre? Contamos con la presencia del urológo Dr. Elías Grullón, quien nos ayudará con el desarrollo de este tema. Dr. Grullón, ¿qué nos dice sobre este tema? Todos los hombres están ahora mirando el televisor y quieren escuchar hasta qué edad crece el pene. ¿Qué usted nos dice? Buen día, realmente estoy muy agradecido por esta invitación, porque realmente necesitamos educar al pueblo sobre qué es el pene, a qué edad crece el pene. Porque el pene, como ya habías mencionado, es el órgano de la coagulación y que también sirve para orinar. Pero lo más importante es que no es solo el tamaño del pene, porque se ha visto que hay pacientes que tienen el pene muy grande y la pareja deja por eso. Pero, entonces, todo lo contrario, o sea, muchas veces el pene es muy pequeño y la pareja lo deja por eso también. ¿Por qué? Porque muy grande le ocasiona daño a la pareja, pero muy pequeño le ocasiona también insatisfacción a la pareja. Entonces, eso depende más que otra cosa de cada individuo, porque muy posiblemente el pene aparece, su crecimiento empieza a crecer desde el tercer trimestre de embarazo. O sea, cuando está el mismo paciente en el vientre de su madre, ya está en el segundo y tercer trimestre del embarazo. Pero el pene sigue su desarrollo. Por ejemplo, un paciente de edad de cinco años, vamos a tener que tiene un tamaño aproximadamente de seis, siete centímetros más o menos. Entonces, cuando hay un pene que mide menos de ahí, hay incluso quienes dicen que cuando el pene está por debajo de 2.5 centímetros, entonces nosotros estamos frente a un micropene, o sea, un pene pequeño. Pero ya eso es el tamaño de un hombre que tiene ese tamaño, ¿verdad, doctor? No, 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 estoy hablando de niños. El tamaño real de un adulto como el hombre, en promedio, debe de ser mayor de 14 centímetros. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Hay pacientes que tienen pene en 14 centímetros y están normales y la pareja se siente feliz. Pero hay pacientes que tienen pene en 14 centímetros y la pareja se siente insatisfecha. Además, hay pacientes que tienen pene 17 centímetros, 17.5 centímetros y la pareja se siente insatisfecha porque le molesta al momento de realizar el acto sexual. Doctor Rullón, pero espérez, ¿estamos hablando de penes en erección o en estado de flacidez? Con esos centímetros que usted me está... 17 centímetros, por ejemplo, en un pene en estado de erección. Ok. En estado de flacidez puede ser 12, 12 centímetros, claro, desde luego, haciendo un estiramiento desde la sínfisis del pubis hacia adelante. Vemos que un pene en promedio, 12, 13, algunos libros hablan de 14 centímetros, es lo que más se estira. Doctor, ¿y hasta qué edad? ¿Cuándo deja de crecer el pene? ¿O hasta qué edad crece? Porque todos los hombres ahora mismo están en esa expectativa. ¿Quieren que usted le diga a esa edad? Mira, esa edad varía mucho porque depende del proceso de desarrollo del individuo. O sea, estamos hablando de que el pene crece, como dato fisiológico importante, crece a los 3 años y crece a los 11 años. Entonces, después de ahí, es difícil que crezca. Pero, ¿qué pasa? A veces hay pacientes que a los 13 años está creciendo el pene, porque no ha llegado la pubertad completa. Entonces, hay pacientes que varían mucho de un individuo a otro. O sea, que a los 11 años se presenta, vamos a decir que el último crecimiento del pene, pero hay hombres que pueden presentar un crecimiento tardío también. A los 13, 14, les puede seguir todavía creciendo, pero ya a un hombre de 20 y tantos no les va a crecer más el pene. Definitivamente. No hay forma de cómo el pene siga creciendo después de ahí. Claro, hay muchos métodos, por ejemplo, está lo que se llama el andropenis. El andropenis es un extensor de pene que se usa en pacientes que no están, vamos a decir, satisfechos con el tamaño de su pene. Entonces, ese hace que el pene crezca alrededor de 3 centímetros en 6 meses. Es una elongación total del pene. Y no me crea... ...por un periodo de aproximadamente 8 a 12 horas mundial. Y no ocasiona ningún efecto secundario en la sensibilidad y los vasos cavernosos. ¿Qué usted nos dice? El cuerpo cavernoso, doctor. No, no, no ocasiona ninguna sensibilidad porque son estudios demostrados, está aprobada por la FDA, está aprobada en Europa y realmente funciona. Y funciona, por ejemplo, un hombre que diga, bueno, yo quiero, lo quiero más grande. O realmente ustedes como especialistas le dicen, oye, en tu caso no aplica, tú tienes un tamaño normal. ¿O cualquier hombre puede optar por esta elongación que ustedes hacen con este método? Claro, claro que sí. O sea, eso, cada quien, repito otra vez, o sea, en medicina 2 más 2 son 4 y cada caso hay que individualizar. Eso no va a caer. Porque hay pacientes, les repito, que tienen incluso menos de ahí, de 13 centímetros, 11, y la pareja se siente feliz. Entonces hay que ver realmente, lo que hay que hacer es una, vamos a decir, una comunicación entre la pareja y el paciente. Y realmente eso le puede ayudar. Entonces se recomienda que en estos casos, pues, si el paciente quiere usar su antropenis, pues lo puede usar. Y hay estudios demostrados, no soy yo como lo estoy inventando, estudios demostrados que dicen que el pene aumenta a 3 centímetros en 6 meses. Y eso es importante que usted haga esa observación, porque usted refirió que hay mujeres, hay parejas que se sienten insatisfechas con un hombre que tiene 16 centímetros, 17 centímetros, y hay otras que están felices con sus 11 o 12 centímetros. O sea, que realmente confirmamos que no es el tamaño, es el dueño del pene, es el que define realmente la satisfacción sexual que pueda tener una mujer. Definitivamente es así. Y de hecho, se recomienda que cada persona, pues, es totalmente diferente una a la otra. Y por eso es mundo, porque realmente el mundo, pues, nos da diversidad de cosas. Doctor, la práctica de la masturbación, ¿es cierto que influye en el tamaño del pene? Hay hombres que duran horas en el baño con la esperanza de que su pene crezca. ¿Qué tan cierto es esto? Bueno, hasta cierto punto habría que ver bien si... Porque no hay estudio demostrado que la masturbación haga que el pene crezca. Lo que pasa es que el pene es un órgano de la copulación y que, si por ejemplo, tú tienes unos familiares que tienen el pene grande, pues, es lo más probable que tú lo puedas tener grande. Porque conozco casos de personas que no tienen el pene grande, se masturban y todas las cosas, y no le crece. Entonces, realmente no te puedo yo decir a ti o a ustedes que realmente la masturbación haga que el pene... O sea, que realmente el tamaño del pene es un componente netamente genético. Si tu padre o tu abuelo tuvo un pene con un tamaño considerable, bueno, pues, es muy probable que lo vas a tener en ese tamaño. Bueno, doctor, y antes de irnos, es importante que nos aclare. Todos estos ritmos que tenemos socialmente, gente que se apunta a la baba de toro, la baba de chivo, son cosas que aquí culturalmente se ven, todavía la tenemos, y queremos que usted aclare este tipo de cosas. Porque hay hombres que hacen estas adolescentes en los campos del país con la esperanza que se cuelgan cosas en el pene y se ponen a inventar con piedras pesadas para que el pene le crezca. Háblanos un poquito de todas las cosas. Mira, definitivamente es cierto que, por ejemplo, hay tribus en África que se cuelgan una pesa y entonces el pene crece y realmente yo en una foto vi un paciente real que tenía el pene agarrado entre sus dos manos de esta forma. Entonces, ¿qué significa eso? Que sí, que hay tribus que hacen que los habitantes, pues, tengan el pene grande y es justamente por eso que se ponen pesas y sobre todo se lo empiezan a poner antes de llegar la pubertad. Porque si se lo empiezan a poner después de la pubertad, entonces la cosa ahí se hace un poco más difícil. No es que no pueda, pero se hace más difícil. El asunto de la baba de becerro y esas cosas, no creo que tenga ninguna... No hay estudio demostrado, porque realmente yo me guío por los estudios. Yo no puedo decir que la baba de becerro aumenta el pene o que no lo aumenta. Porque realmente hay que ser honestos. O sea, no hay estudio demostrado que diga que la baba de becerro aumenta el tamaño del pene. Doctor, aclare lo de las piedras, porque ahorita vamos a la calle y encontramos todos los mundos con una piedra colgada en el pene para que le crezca. Aclare eso. Mira, eso es algo que en teoría se hace antes de llegar a la pubertad. ¿Se le va a doler? ¿Se le va a doler? ¿Se le va a doler? ¿Científicamente no hay ningún tipo de seguridad con este tipo de prácticas? No, no, no hay ningún tipo de seguridad. Por ejemplo, yo leí el artículo en una revista de medicina realmente, y la revista era científica. Pero, algo importante, la erección funciona con sangre. Entonces, hay pacientes que cuando están con niveles semáticos bajos y tienen una erección, cuando tienen ese pene tan grande, entonces le causa amarillo. Ok. Entonces hay que ver realmente. O sea, eso no es así a lo loco. Muchísimas gracias. De verdad que ha sido un honor, doctor Gruyón, tenerlo en el programa. Ojalá tuviéramos más tiempo para poder seguir desarrollando el tema. Pero apreciamos que haya venido a ayudarnos. Lo más increíble es que para la mayoría de las mujeres, el tamaño del pene no es tan importante. Pero es difícil hacerle entender a un hombre que las mujeres no se fijan en el tamaño. Y que la mayoría de las mujeres aprecian más la calidad que la cantidad. Y que le dan más valor a quien está detrás del pene, que a su tamaño en sí. Mientras el hombre siga creyendo que vale por una parte de su cuerpo, y mientras tengamos mujeres que crean el tamaño del pene de fin a un buen amante, seguiremos siendo parte de una sociedad que seguirá adorando al pene. Y lamentablemente, esto debe cambiar. Hemos concluido con nuestro contenido de hoy. Pero antes de irme, quiero invitarte a que visites nuestra página web respuestas.com donde podrás encontrar artículos de educación sexual para padres y madres. Después de esas preguntas de adolescentes, infecciones de transmisión sexual, embarazo, métodos anticonceptivos disponibles y otros temas súper importantes. Entra a nuestra tienda virtual y podrás descargar nuestras revistas y materiales educativos para que sigas aprendiendo a disfrutar de una vida sexual, responsable y saludable. También puedes entrar a nuestro canal de YouTube para que puedas ver nuestros programas anteriores y otros videos educativos. Esto hubo con ustedes el año pasado.